Muelve con más fuerza Milton Guamaní y su grupo Cadencia Con diferencia Nunca yo pensé que por ti iba a llorar Jamás imaginé que por ti iba a sufrir Nunca yo pensé que me vería tan lejos Jamás imaginé que por ti iba a tomar Amigos si me ven tomando es solo por ella Amigos si me ven borracho es porque aún amo Amigos si me ven tomando Amigos si me ven borracho es solo por ella Amigos si me ven tomando Amigos si me ven borracho es solo por ella Y continúa Producciones Perú Amigos si me ven borracho es solo por ella Amigos si me ven borracho es solo por ella Nunca yo pensé que por ti iba a llorar Jamás imaginé que por ti iba a sufrir Nunca yo pensé que me vería tan lejos Jamás imaginé que por ti iba a tomar Amigos si me ven tomando es honor por ella Amigos si me ven borracho es porque aún amo Amigos si me ven tomando Amigos si me ven borracho es solo por ella Amigos si me ven tomando Amigos si me ven borracho es solo por ella Amigos si me ven borracho es solo por ella Amigos si me ven borracho es solo por ella Gracias.